¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de la jornada 9 en la Liga Santander para los otros? Hoy en el otro balón te lo vamos a contar Buenos días, buenas tardes o buenas noches chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al otro balón y bienvenidos a un nuevo vídeo de lo mejor y lo peor de la jornada de la Liga Santander para los otros Hoy nos vais a perdonar porque lo vamos a tener que hacer en formato de vídeo porque ha sido imposible hoy hacer el directo chicos y muy a nuestro pesar el partido de Villarreal-Osasuna de hoy lo vamos a tener que dejar fuera porque es que si no era o dejarlo fuera o no hacer el vídeo entonces que nos perdonen los opciones del Villarreal-Sevilla, de Osasuna perdón pero en próximo directo seguramente vamos a estar con el partido el lunes siempre en directo el lunes en el otro balón a las 9 con el partido el lunes por cierto este jueves ya tendremos directo con el partido de Villarreal-Barcelona o Barcelona-Villarreal, un equipo de los otros y uno que no pero estaremos ahí, vamos a comenzar chicos bueno antes de nada suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo de todos los que se vienen que la verdad que esta semana también tenemos cositas que le van a gustar a la gente y vamos allá José Ángel Baldo hoy estoy con dos cadistas, dos personas que tengo en el fondo de mi corazón y que me van a acompañar en el fondo no es la parte importante, en el fondo para mí ahora en el fondo no, en el fondo y en la superficie, en todos sitios sí, sí, adelante con ello en el fondo que al final es lo más importante bueno, vamos allá chicos vamos a comenzar con el once de la jornada de los otros, para nosotros a excepción de ese partido Villarreal-Osasuna esperemos que no haya ningún jugador que deba entrar porque nos fatiguaría mucho pero vamos allá con el primero que es en portería tenemos a Yasin Bonu Bonu del Sevilla que vaya partidazo hizo chicos, por fin está en el once de la jornada tenemos defensa de cuatro no lo hemos dicho cuatro, cuatro, dos lateral derecho para Sabalí centrales para Zubeldia y Marcao ojito, presencia sevillista y lateral izquierdo para Brian Oliva en lo más destacable Zubeldia que la verdad que hizo un partido espectacular o sea, el mejor de la defensa sin duda y muy destacable también la presencia del Sevilla ya en el once de la jornada chicos, la verdad que sorprendente tenemos línea de cuatro en rombo chicos, a ver quién pasa por aquí porque madre mía que partidazo hicieron tenemos de pivote a Goodell que la verdad que metió un gol increíble o sea, increíble increíble fue espectacular a su lado tenemos a André Almeida y a Leis García que madre mía José Ángel seis pases clave hizo frente al Cádiz una absoluta barbaridad y por supuesto tenemos a Dendipi de la jornada que es William Carballo sí señor qué bueno es el pianista portugués porque para mí es el pianista portugués o el pianista verde y blanco como lo queráis llamar porque cómo fluye este tío sobre el campo parece que va parece que va bailando que va flotando sobre el césped es increíble y arriba tenemos a dos jugadores que se enfrentaron en el mismo partido como son Pere Milla y Edinson Cavani ambos con dos goles en ese Valencia 2 Elche 2 chicos no sé qué os parece este once pero vamos mucha competencia esta semana para entrar en el once mucha competencia me gusta mucho o sea me gusta mucho porque hay hasta tres jugadores que marcaron un doblete Pere Milla Cavani y Julián Carballo que Julián Carballo parece que es delantero ahora mismo o sea el partido que hizo contra la Merida parecía delantero pero sí sí la verdad que es un once de muy buenas actuaciones la de esta jornada a mí me llama la atención los dobletes de Pere Milla y Cavani que son exactamente iguales el primer gol desde los once metros y el segundo de cabeza o sea son exactamente iguales me parece increíble increíble esta jornada Cavani que ya que ya se estena como goleador de Valencia vamos allá con lo mejor de la jornada vamos allá con los mejores equipos de esta jornada vamos a empezar por Valdo Mero porque el primer equipo Valdo es la Real Sociedad que volvió a ganar una vez más Valdo una vez más lo de la Real Sociedad en estos últimos siete partidos está siendo de locos es decir desde la lesión de Sadik que justamente ese partido lo pierden contra el Getafe llevan siete victorias consecutivas entre Liga y Europa League o sea un equipo que se supone que acusa de gol pero es que o sea en Liga solo ha ganado un partido por dos goles o más diferencia y todos los demás o sea los cinco que ha ganado los cinco siguientes han supone diferencia de un gol es decir que es el equipo de primera división y sobre todo de los otros que más rentabiliza los goles que lleva es una locura lo de la Real Sociedad de este hombre no lo hemos dicho que a veces se nos olvida ganó uno a dos contra el Cete de Vigo contra el Cete de Vigo en Balaidos en Balaidos así es la Real para mí ya no solo en estas jornadas sino todo lo que lleva rastronando en estas últimas jornadas siendo de los mejores de la Liga Española o sea el equipo más en forma junto a Betis y los que están arriba de hecho entre Liga y Europa League llevan siete victorias consecutivas sí 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 siete victorias consecutivas porque no hay muchos equipos en España con esta racha no 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 tienen una inercia que Real Sociedad Betis realmente igual que el año pasado están siendo de la cara más amable que tiene todo el campeonato nacional de Liga y ojo la Real que creo que lo comentamos la semana pasada en directo que es verdad que su fútbol sigue siendo vistoso pero el papel de Bryce Mendes por ejemplo que no ha metido este fin de semana pero el nivel goleador que tiene es la noticia ojo eh es muy alto la noticia es que Bryce no meta la noticia es que Bryce no haya metido gol porque es que mete toda la jornada está siendo increíble está siendo increíble la temporada de Bruno de Bryce que justamente en esta jornada se encontró con sus ex compañeros precisamente no se cumplió la ley de Alex no se cumplió no se cumplió yo lo había pensado también yo también lo pensé no se va a cumplir siempre evidentemente vamos a pasar ya a hablar del siguiente equipo que por primera vez esta temporada está en lo mejor de la jornada y es José Ángel el Sevilla de San Paoli que ganó 0-1 al Mallorca con el golazo de Gudel o Gudeli creo que se dice Gudeli además Gudeli Gudeli golazo por la escuadra desde 30 metros aproximadamente o sea un golazo increíble y el Sevilla que por fin gana San Paoli que se enfrenta a sus demonios muy curioso ese bueno TikTok GIF como queráis llamarlo de la mascota del Mallorca atacando a San Paoli con ese tridente y San Paoli asustándose porque no se lo esperaba es muy bueno os lo recomiendo es muy bueno y bueno la primera victoria con Jorge San Paoli en el banquillo 4 puntos en 2 partidos San Paoli no conoce la derrota bien antes solo había conseguido 5 puntos en las primeras 7 jornadas o sea que el efecto San Paoli se empieza a notar y ya de hecho había jugadores del Sevilla en algunos 11 de la jornada como por ejemplo Montiel que daban una cara muy diferente de lo que habían dado anteriormente llevan tan solo un gol en contra en 2 partidos de liga mientras que antes llevaban 13 en 7 es decir ahora promedian unos 0,5 goles por partido y antes 2 que si hablábamos del Sevilla que de hecho en el vídeo que hicimos del Sevilla comparábamos que el gran fuerte de este equipo había sido tradicionalmente su defensa y que con Lopetegui había hecho su fuerte en eso el año pasado Bono el Zamora pues bueno de momento está recuperando esa mejor versión a nivel defensivo y ya dejan atrás el descenso es verdad que es una jornada que tienen que sumar puntos pero le va a dar para Europa tienen unas 30 jornadas hasta alcanzar el final de la liga puede ser viable tienen una muy buena plantilla y sobre todo el efecto San Paoli oye que a ver si siguen esta buena dinámica desde luego hay tiempo todavía para lograrlo y ojito porque la mejora defensiva también tiene mucho que ver con el cambio de sistema y con la entrada del vuelo de Marcao que precisamente por fin está en el once aunque no marco bueno bromas aparte vamos con el siguiente equipo en lo mejor de la jornada chicos que creo que es también su debut en lo mejor de la jornada como es el español que ganó 1-0 frente al Real Valladolid y que sale del descenso con un gol desde siempre chicos de quien va a ser sino de José Lu Mato que es junto a Borja Iglesias el zarra de la liga 7 goles llevan los dos delanteros españoles que ahora mismo la verdad es que están los dos para ir a la selección las cosas como son como están los delanteros españoles este año porque ya guapas también lleva 6 goles que volvió a marcar este fin de semana tenemos aquí apuntado que si no hubieran ganado el Valladolid hubieran seguido en descenso o sea que es una victoria clave para para las aspiraciones del español y bueno es que yo creo que es un antes y un después y ojito lo hay a orir luego lo hablaremos porque bueno no os dan buenas sensaciones dicho esto no es el último equipo de lo mejor de la jornada porque ayer a las 9 con la canción de Bizarrap sonando en todo el estadio antes del partido y 50.000 almas verdes y blancas cantándola el Betis volvió a ganar otro partido volvió a ganar pues como siempre chicos para que no se note que hay dependencia del Sevilla que es verdad que yo estuve allí viviendo en Sevilla el año pasado de hecho los vídeos míos eran allí yo vivía más cerca del campo del Betis tengo que decirlo y por supuesto hay que hablar del equipo de moda en el fútbol español como es el Real Betis Balompié que siguen puestos Champions ojo porque lo comentábamos al principio de temporada que si el Sevilla estaba mal a ver si el Betis iba a robarle el puesto Champions pues de momento llevamos casi un tercio de la liga y el Betis no decae el Betis no decae no ha perdido en casa en toda la temporada ojo como local el Betis que si hace del Villamarín un fortín va a tener muchos puntos asegurados llevan 6 victorias seguidas en casa en primera y esto no pasa desde la 2004 2005 que precisamente el Betis entró en Champions ojo casualidad ojo ojito cuidado eso llevan 6 goles encajados únicamente es junto al Athletic Club de Bilbao o empatado mejor dicho al Athletic Club de Bilbao top 3 mejores equipos defensivos de toda la liga precisamente el año pasado que Rui Silva dejó muchas dudas que tuvo que rotar en la portería con Claudio Bravo que después de la salida de Bartra había dudas de si Petzela iba a ser suficiente la inscripción tardía de Luis Felipe pues bueno parece que el Betis se está sentando mucho en defensa y está dando una grandísima imagen y prueba de ello es que tiene al máximo goleador nacional tiene un centro del campo que funciona y lo más importante que no están coincidiendo Canales y Fekir en líneas generales o sea miedo me da este Betis espérate que coincidan espérate cuando coincidan es que no están al 100% y están así ojo eh cuidado sí 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 totalmente hay que decir que se nos ha olvidado también 3-1 entre Almería por si alguien nos ha enterado 3-1 entre Almería pero bueno seguramente la gente que esté viendo este vídeo ya sabe los resultados no vienes aquí al vídeo a ver cómo han quedado eso te abres la aplicación y sales perfectamente bueno chicos hasta aquí lo mejor de la jornada ahora vamos con la otra cara con lo peor y vamos a comenzar hablando Baldo del Real Valladolid que perdió 1-0 frente al español una nueva derrota situación muy complicada para los de Pacheta efectivamente Álvaro el Valladolid que parece que no levanta cabeza él hace dos jornadas creo que fue la jornada anterior contra el Betis con uno menos no pudo dar la vuelta o sea no pudo ganar el partido en casa y esta semana contra el español la vuelta a pasar lo mismo pero bueno no con uno menos con uno más de igualdad de condiciones pero que no ha sido capaz de ganar es el segundo equipo menos goleador de toda la liga empatado con el Elche y solo por detrás del Cádiz que bueno del Cádiz ya sabemos los problemas que está teniendo arriba pero ojo el Cádiz siempre lo que me dé pero el Cádiz está mejorando el Cádiz está mejorando cuatro jornadas sin perder cuatro jornadas sin perder cuatro jornadas cuatro jornadas pero bueno siguiendo un poco también con la temporada de Valladolid entre los últimos 10 clasificados que hay actualmente solo hay dos equipos que han encajado más goles que ellos lo que también te habla que no tienen ni mucho gol ni tampoco están consiguiendo dejar la portería cero y aparte ahora mismo solo se encuentran a un punto del descenso es verdad que ahora mismo lo que viene siendo la clasificación está bastante igualado todo no hay mucha separación pero bueno está y la situación la verdad que del Valladolid tampoco se ve que haya mucha mejora sobre todo al final es que perdieron un match ball contra un rival que estaba prácticamente con su mismo 1-0 contra el Espanyol claro vale no estás en descenso pero pero claro pierdes contra un equipo que tenía casi prácticamente bueno sí tenía sí no sé cuántos puntos más tendría pero bueno que estaban más o menos estaban empatados creo estaban empatados al final claro claro entonces al final esto pues marca la diferencia marca la diferencia vamos a continuar con el siguiente sí 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 entre los puestos de salvación es decir el 17º del 17º al 12º según resultados podrían haber caído en descenso y es lo que comentaba Valdo está la liga muy igualada por abajo y hasta el Mallorca aproximadamente de ahí hacia abajo hablo desde el viernes desde antes de los resultados y demás tengo que ver aún cómo está la clasificación pero estaba todo que el 13º podía acabar en defenso y salir de él el 18º o sea un auténtico show en la liga qué bonito está todo para los otros sí sí cómo nos gustan los otros de verdad chicos es que es lo mejor es lo mejor quién diga lo contrario pues no lo queremos en este canal bueno vamos a continuar con el siguiente que es el Celta de Vigo chicos ya no es la primera vez que está aquí esta temporada volvió a perder esta vez en casa 1-2 frente a la Real Sociedad José Ángel y claro ya hay cosas que empiezan a preocupar un poco sí y no es por colgarnos medallas pero aquí en la guía del Celta lo comentamos no nos gusta ni la defensa ni la portería del Celta porque no nos transmite seguridad a los datos me remito tercer peor equipo defensivamente solo con peores datos que Cádiz y Elche sorpresas te da la vida empatado con Getafe y Español con 16 goles en contra estamos hablando de un Getafe que comenzó muy mal que poco a poco le va tomando el pulso y un Español que viene de ser semana tras semana noticia por los errores de sus porteros esta no ha sido así milagro pero veníamos de 8 jornadas con los mismos errores y ha concedido en lo que va de liga que aquí ya apuntamos directamente a Marchesin 3,46 goles más de los que debería según los expected goals y es lo que comentábamos que habiendo algunos porteros interesantes en el mercado de hecho en su día se habló incluso que el Celta podría haber hecho un esfuerzo por neto que salía del Barça que estaba en el mercado y que encajaba perfectamente también por el estilo del Celta que se fuesen a por Marchesin que con todos los respetos acabo de tener acabo de tener un déjà vu es que acabo de tener un déjà vu un momento no, no, no lo vais a entender rapidísimamente Marchesin hace dos jornadas estuvo en el 11 diría yo hizo un grandísimo partido José Ángel dijo que igual se había equivocado con Marchesin y que a lo mejor era un gran portero José Ángel varias jornadas antes había dicho que claro que como se ha ido el Celta por Marchesin porque claro 34 años no daba el nivel claro José Ángel ahora vuelve otra vez exactamente a lo que pensó se ha cambiado la casaceta claro pero no significa que estuviera equivocado José Ángel no, no esto es un poco el ejemplo perfecto de lo irregular que está siendo Marchesin porque ha ido un partido espectacular pero el resto nos está dejando dudas y la defensa por supuesto también es como Dituro el año pasado nos convenció Dituro no que entró en el 11 de la jornada alguna vez que otra por ejemplo el día de Osasuna porque le paró dos penaltis en el descuento claro que es un gran portero y tiene grandes virtudes pero mirad el primer gol que mete Illa Ramendi con la zurda desde fuera del área raso es una cantada tremenda de Marchesin es verdad que hace dos jornadas que incluso yo en mi 11 personal en mi canal también lo puse que me pareció extraño también pero tío es que no es normal que no te transmitas seguridad no es normal y la defensa la defensa es un desprez de verdad claro o sea es que no se puede es que no se puede con esa defensa de verdad es que son errores continuamente son errores continuamente entonces claro es una pena porque el equipo ofensivamente para mí no funciona mal la verdad al revés y sobre todo porque tiene cosas arriba claro pero claro cada vez que te llegan es gol pues es que es muy difícil es que el Celta casi siempre siempre se encuentra situaciones en las que tiene que remar a contracorriente y tiene que remontar un resultado entonces claro no es lo mismo empezar 0-0 segunda parte llegar 0-0 que ya ir perdiendo 0-1 ya no se afronta de la misma manera le pasa un poco lo que como comentante con el español que el español arriba bien pero atrás con los porteros con los fallos de porteros es un buen ejemplo es un equipo que también ha tenido muchos errores en ese sentido y que bueno que también nos podría valer y otro equipo chicos que también han tenido errores ya no solo defensivos sino en general no es un equipo que la semana pasada estuvo en lo mejor de la jornada esta semana está en lo peor como es el Almería chicos que perdió 3-1 frente al Betis que es verdad que es un un estadio muy difícil vamos a sinceros el Almería es un equipo recién ascendido vale está clarísimo pero claro hay cosas que todavía no se han corregido parecía que la semana pasada ya estábamos viendo un Almería diferente que Rubi había implantado algunas cositas pero estamos volviendo a ver no sé estamos volviendo a ver debilidad defensiva y antes parecía que se había corregido sobre todo con el partido azul hizo Babich el otro día que fue increíble pero estamos volviendo a ver algunos errores que parecían o que pensábamos que se habían corregido es complicado es complicado pero si no rebontar la situación ya lo dijimos que es que no es que Rubi haya que cesarlo porque para mí es un buen entrenador pero es verdad que el Turki el amigo de Baldo no destaca precisamente por su paciencia entonces no sé hasta qué punto lo va a aguantar no lo sé hombre yo creo que lo seguirá teniendo viendo también que ha sido el máximo artífice del ascenso el año pasado yo creo que se merece un voto de confianza además sabiendo que en el mercado de verano te han quitado a tu mejor delantero que es que también lo hablamos en su momento que si el Almería llega a tener Ramazzani y Sadik la cosa hubiera cambiado muchísimo hubiera cambiado muchísimo pero es verdad lo que comentas que el Almería en defensa no está teniendo tantas dificultades está defendiendo bien pero donde más le cuesta es en el tema de los goles donde más está sufriendo sí o sea la diferencia de Sadik a el Bilal Touré con todos los respetos que el chaval es joven y tiene buena pinta pero claro es que ha pasado de una garantía a algo que no es garantía a día de hoy entonces esto también se nota bueno hasta aquí este vídeo de lo mejor y lo peor de la jornada hoy la verdad que no sé cuánto duró este vídeo pero a mí se me ha hecho gordísimo porque me lo he pasado genial con dos amigos y hablando de los otros o sea qué mejor plan de lunes que este y vosotros en vuestras casas lo mismo pero con nosotros porque ya sabéis chicos que aquí somos una familia la familia de los otros la familia del otro balón así que suscríbete para estar con nosotros el miércoles tenéis un vídeo muy especial y el jueves directo fin de semana vídeos en Instagram TikTok artículos de todo chicos y en otro balón siempre hay contenido siempre siempre hay contenido para vosotros así que bueno dejad un like y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.